Por eso estoy contando mis cosas y ahora me voy En las palmas, en las palmas, en las palmas Vamos unido Bañada por soles, tu negra cabellera Luzada por la tumba del río Magdalena Con el viento fuerte y en cuenta la brisa Así se sedienta, va por la ribera Bañada por soles, tu negra cabellera Luzada por la tumba del río Magdalena Con el viento fuerte y en cuenta la brisa Así se sedienta, va por la ribera Simbla, simbla, tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida Costreñera Simbla, simbla, tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida Costreñera Bañada por soles, tu negra cabellera Luzada por la tumba del río Magdalena Con el viento fuerte y en cuenta la brisa Así se sedienta, va por la ribera Luzada por soles, tu negra cabellera Luzada por la tumba del río Magdalena Con el viento fuerte y en cuenta la brisa Así se sedienta, va por la ribera Simbla, simbla, tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida Costreñera Simbla, simbla, tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida Costreñera Y las palmas, las palmas Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Y dices te quiero, te quiero mi amor Y dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y dices te quiero, te quiero mi amor Y dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, que tu cuerpo bonito Eres para mi calor, eres para mi adiosal Te llevo hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, que tu cuerpo bonito Eres para mi calor, eres para mi adiosal Te llevo hasta el infinito Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero al ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero al ciento por ciento Eres la razón de mi existir Eso Muy bien, che, espectacular Y las palmas arriba, 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 arriba A bailar, a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!